que definitivamente ha salido adelante con su negocio, con mucho esfuerzo. Oiga, Mediana, mucha gente nos está viendo en este momento y muchas de ellas son mujeres. ¿Les interesará a ellas ir a Alas y aprender cómo ser un empresario y cómo ser independiente? ¿Cómo pueden hacer ellas? Absolutamente. Nosotros, más del 50% de nuestro programa es totalmente en español. Y tenemos cinco oficinas alrededor del área de la Bahía, en San Francisco. Una en San José, Concord, Novato y Oakland. Y además tenemos otros sitios remotos en donde ofrecemos clases. Entonces, si alguien está interesado, puede llamar al número 408-282-4349. Y las historias que de verdad tenemos en nuestra organización son hermosas. Las personas que en realidad no tenían nada, ninguna esperanza, muy desmotivadas. Ahora tienen su propio negocio y están saliendo adelante. Y pues esto es una gran oportunidad que tenemos para premiar a aquellas mujeres que tienen estas cualidades. Perfecto, Diana. Rápidamente muchas de nuestras amigas dirán, pero yo no sé, no me veo como empresaria. ¿Cómo hago para poder ser independiente? Ustedes les enseñan todo. Bueno, el primer paso es llamar 408-282-4349. Y el segundo paso es tener, como decidirse, empezar a tomar decisiones, que eso es lo que las verdaderas empresarias hacen. Perfecto, Diana, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Éxitos, más éxitos a cada una de ustedes. Sabemos que las mujeres sí la pueden hacer. Y felicidades a las dos señoras que están con usted. Muchas gracias. Que la pase bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, quiero contarle también que hoy Blanca Garza fue panelista en... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!